Muchas gracias El año con el pie derecho 104.6 Si, Dios Nada, nada El que ve este video comenta ahí debajo Luis Nicorporán en YouTube Se suscribe y activa las notificaciones Shellow Shack Rochi RD, yo les dije hace unos días Que se habían unido Para traer una colaboración Una canción Muchos pensaban Y dijeron que sería un rap Otros un trap Ahora vamos a escuchar el estreno Yo necesito que ustedes Me ayuden a descifrar a quienes ellos quemaron en la canción Para nadie es un secreto Que Shellow Shack mantiene una diferencia Con Lápiz Consciente Y al momento de subir El video de promoción de la canción Shellow Shack De forma indirecta Tiró un rafagazo Que se le pegó a Lápiz Porque dijo Apoya la nueva escuela O te mueres Todo el mundo Asumió esto Como que había sido para Lápiz Tomando en cuenta De que Rochi Ha tenido cierto Cierta rencilla Así con Lápiz Porque se ha dicho Que no se la ha dado O sea que no ha No ha hablado de él En ningún lugar Y Y ojo Rochi se ha echado A Lápiz de enemigo ya Porque En redes sociales En canciones Lo ha mencionado Y ya esto es una guerra Directa Real real Esto es una guerra Directa De Rochi Versus Lápiz Consciente O sea En canciones Lápiz no le ha dado Ninguna respuesta Pero en lugares Como en fiestas El público lo ha mencionado Y se le ha tirado Dos o tres cositas Esta unión Con Shellow Shack Por más que uno quiera Ojo Por más que uno quiera Hacerse de la vista gorda Y no comparar No decir X cosa Se va a asemejar Y se va a decir Que ellos darían Una respuesta a Lápiz Cuando Rochi Hace la tiradera Para Mandrake Ripe Mandrake Tirada el pasado sábado Revela un código Que muy pocos Conocíamos Y es La supuesta Diferencia Que hay en Químico Y Shellow Shack Y digo supuesta Porque No sabíamos Y en redes Hace unos meses Shellow y Químico Tuvieron un chipeo Pero fue algo Que se quedó ahí Al Rochi Mencionarlo Pero en la canción Se asume Se dice Se entiende De que Shellow Shack Y Químico Ultra Mega No está muy bien La relación de amistad El público El público Asume Dice De que estas tiraderas Son Combinadas Detrás de escenario Háblese De que Químico Rochi Y Mandrake Se han puesto De acuerdo En este sentido Porque Se ve como que Están saliendo Muy rápido Las tiraderas Imagínense Ya Rochi tiró hoy Y vi que Mandrake posteó Algo De que Va un programa Hoy Graba hoy El video Graba la canción Y mañana Lo suelta O sea Se ve un trabajo Muy acabado Siempre la gente Con la La no Confianza Yo no les puedo Asegurar Ni decir Si son cuadradas O no Lo que si yo puedo Asegurarle Es que ellos dos Le están sacando Mucho Mucho no Demasiado Provecho Ojo Demasiado Provecho Porque Ahí están Los views Ahí están Los comentarios Las visualizaciones El género Está caliente Y picante Si realmente Pero Yo necesito Que pongan Mucha atención A esta Canción Que yo pondré En este momento Shellow Jack Rochi RD Se llama Paquete D Paquete D Vamos a escuchar Rochi RD Shellow Jack Estreno Acá En mix Vamos a escuchar Esto Suban el radio Por favor Subanlo 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 Y pongan atención Oigan Esto va pa' que te de 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 Pa' que te de Paul vencido Shellow Jack Rochi RD Hay una combinación De trap En esta canción Está bien Under El video Durísimo El video Está durísimo Felicidades a los muchachos Que trabajaron Este audiovisual Y está alojada la canción En el canal de Shellow Jack Que interpretaron Ustedes Porque yo Escuché la canción Ustedes pudieron Descifrar El mensaje A quien habrá sido O es un simple Desahogo Y Un apoyo De Shellow Jack O no apoyo Una colaboración De Shellow Jack Con Rochi Para la gente Under Del bajo mundo Que disfruta Este tipo de música Vamos Yo quiero que Me ayuden a interpretar El mensaje Los que saben de esto Era 809 566 1045 El que ve en YouTube Comenta ahí debajo también Hello Buenas tardes Hello ¿Qué es lo que? Euro dólar activo Euro dólar Feliz martes Bájale un poquito El volumen del radio Para que mis oyentes Le escuchen bien Ahora sí Nítido Euro dólar Descifre lo que usted Pudo entender en la canción Para mí eso fue como Wow Lo primero que esa canción Tiene más video que canción Eso es lo primero Más video Que canción O sea que Yo Me quedé Descensionado De Chelocha O sea Un coro muy triste Chelocha es una persona Que tiene que entrar agresivo Y Teniendo una expectativa De que iba a quemar El lápiz consciente Ok Simple y llanamente Tiro como Una patada Al aire Yo entiendo que Habían pasado Muchas cosas buenas En el 2011 Hasta ahora Ajá Hasta ahora O sea que La canción Tú como Tú esperabas Que Chelocha Tirara un par de cositas Para lápiz a la clara Te voy a ser sincero Esta canción Va a sonar hoy Porque usted La está tirando hoy Después más Nunca va a sonar Esta canción En ningún lado Bueno Hello Saludos Hola Buenas tardes 809-566-1045 Línea telefónica Para escuchar La opinión De ustedes Con respecto A esta colaboración Chelocha RochiRT Hello Buenas Hello Buenas tardes Oye Negra ¿Quién me habla? Tu nombre Brother Tu nombre Eh Rom Tu opinión Negra Esta canción Puede ser que suene Por 1 o 2 horas Pero Mandrake No te gustó La canción Gracias Hello Mix Dale Dime Hello No te gustó No Ok Opinión Pero Escúchenme bien Atención Esto no es con Mandrake Yo estoy hablando De la canción De Rochi Y Shelo Shaq Saquen a Mandrake De esto Y pregunto Si ustedes Interpretaron Algún rafagazo Para algún Artista Hello Hello ¿Cómo estás? A mí se me gustó La canción De Shelo y Rochi Muy dura Muy dura Al final Sentiste mi amor Que Te tiraron Algún artista Mencionaron Ahí algún Mensaje Que podría Hacer Para alguien A lápiz ¿A quién? Para que te ve Esto va Para que te ve ¿A quién? A lápiz Oh mi amor Pero muchacha Hello Mix Hello ¿Quién me habla? Angelo De la club De San Cristó Dale Angelo Tu opinión De esto Pa que te de Shelo Shaq Rochi RD Ok Pero ¿Por qué Señora La canción Suena bien? ¿Y cuál Es el problema? Porque Mambo Estaba acá No Por eso Dígame Tú querías Chisme Y que tire Par de rafagazos Habla claro Exacto Una vaina bacana Tú sabes Sí pero Pero eso no quiere decir Que la canción Está mal Ahora Es lo que no se fue En chisme Ya Ok Está bien Tu opinión Hello De Rey Dígame Creo que papá Todo bien ¿Quién me habla? Sosa Ferreira De Tera De Muscula De Tóbal Dale Sosa Opinión Chelo Shaq Rochi RD Esa canción Que te de La canción Sonos heavy Pero como que le faltó Algo de chiva De verdad Le faltó algo de chiva Para mencionar A lápiz Consciente Es que Ve Que a ustedes Le gusta el chisme Y cuando uno está hablando De que no Que a ustedes A ustedes le gusta El picante Real No es real Real En verdad Tú sabes que Eso es lo que está En la tiradera Hay que buscar la tiradera Pero como te digo Falto chiva Falto algo de chiva Ok La canción Lo metió Javi Rochi Pero Falto algo de chiva Para mí Del 1 al 10 Si yo te pregunto Tú le darías cuánto Del 1 al 10 A la canción Sí De 24 Yach Bárbaro Que está haciendo Un injusto De verdad Gracias Tu opinión Yo la respeto Pero bárbaro Hello Sí Buenas tardes ¿Quién me habla? Anthony 23 En la casa De Dway Dale Anthony Tu opinión De la canción Muy duro Muy duro El guaguá Le está metiendo Muy duro Con letra limpia Sin mala palabra Se está defendiendo El chamaquito duro Gracias Hello Bájalo 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 Dale 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 negro No O sea Que no es una canción Que Chelo Tomó en serio No Eso no es en serio Luis Porque tú sabes Que Chelo De otro nivel Mundo de marco De rojo Eso participa Una ayuda Gracias La opinión De este oyente Dice que eso es Una ayuda Que no tampoco Es una canción Que Chelo Chaca Ha tomado en serio Al momento de llamar Me vas en el radio Please Tú esta llamada La iba a sacar Pero la tumbo Porque el radio Está muy alto Señores Ayúdenme Es solo eso Que le pido Hello Buenas tardes Dímelo El real 127 127 Opine usted Si la escuchó Completa Yo la escuché Pero No me va a decir Mucho En verdad Pero Pero Sentí que le tiran Su par de granadas Al lápiz Y también A la alfita Le tiran su pollita Para que se ayude Al alfa En que lugar En que En que parte De la canción Al alfa No me recuerdo bien Pero yo me entendí La bandita de camión No me recuerdo Que fue Que quise Quise dejar La bandita de camión Claro Lo que lo único Que canté De una vez Ay La voy a escuchar De nuevo Aquí Hello Hola Hola Mi amor Que lo que es Todo bien Gracias a Dios Soy tú Muy bien Mis reina Más de escuchar Dame tu opinión De esta canción Shellock y Roche RD La canción Está buena Esa gente Que tienen sus vainas Que tienen sus Hablar cosas Que no son A ti te gustó La canción ¿Verdad mi hermano? Sí Lo único Que le faltó Un chingo Del picantico De Shellock Pero se entiende Porque quien tiene Que coger volumen Es Roche Oh Mix 104 Ponto 5